Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1 Derecho. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el décimo primer periodo. Tiene como prerequisito la asignatura Seminario de Investigación. La asignatura desarrolla las competencias Aprendizaje Autónomo, gestión de TIC y comunicación efectiva, en el nivel final de formación logrado. En virtud de lo anterior, su relevancia radica en que permite el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad investigativa, el manejo de herramientas tecnológicas para la investigación y el liderazgo. Asimismo, desarrolla la competencia específica de investigación, en su nivel, intermedio de acceso y uso de la información y comunicación de resultados. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Búsqueda de información académica en base de datos y repositorios académicos. Revisiones sobre referencias bibliográficas y citas según las normas APA. Lineamientos para la elaboración del trabajo de investigación conducente a la obtención del grado de bachiller. Lineamientos para la elaboración del plan de tesis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar el trabajo de investigación conducente a la obtención de su grado de bachiller y la versión preliminar de su plan de tesis. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.